Y pues bueno, continuamos aquí en Barra de Coyuca, nos encontramos ahorita con nuestro buen amigo Roberto Jiménez que nos visita de Acapulco, también en la pesca, ahorita son aproximadamente las 7 de la noche, podemos ver que el mar está turbio, que para a simple vista no se puede pescar y pues bueno, explícanos hermano, ¿es un momento propicio para poder venir a hacer este deporte? Pues ahorita el agua está turbio, ya tienes de ver los diferentes señores que le pones, ahorita por ejemplo señores claros para que los peces los vean, pero si a veces llegan a haber buenas capturas. Así es, ¿tienes cada fin de semana, cada tercer día? Normalmente cada fin de semana. Cada fin de semana, la pesca es el robalo, a lo que persigue ustedes el robalo, lo que mayormente se da en estas costas, en estas aguas. ¿Cuántos robalos te has llevado máximo en una pesca? Hasta cuatro. Cuatro robalos. ¿Qué te gusta, 50 centímetros? Pues ahí hay uno colgado que es mío. ¡Vámonos! Ahorita lo vamos a ver, ahí lo van a ver ustedes ahí en las imágenes y pues bueno, llevas uno ahorita. Ahorita máximo son cuatro. Este robalo, déjeme decirle a toda la gente que nos ve en las redes sociales que es idóneo, propicio para un caldo. Es el mejor, lo que es el robalo y lo que es el pargo. Aparte de que es caro, delicioso y muy difícil de pescar, sobre todo aquí en Barra de Coyuca. Hermano, gracias por esta entrevista y pues bueno, te deseamos suerte. Muchas gracias. Sigues pescando, échale los kilos. ¡Ella, maya, ella! Nos encontramos ahorita aquí en Barra de Coyuca, aproximadamente las siete de la noche. Podemos ver gente propios y gente que nos visita de otras partes de Acapulco. A ver, amigo, ¿qué es lo que se está pescando aquí ahorita? ¿Lo que es el robalo? Sí, estamos pescando. Ahorita es temporada de robalo. ¿Temporada de robalo? Sí. ¿Corren con buena suerte cuando hay sol, cuando es día lluvioso o qué es lo que les beneficia más a ustedes? Pues puede ser en ambas partes, nada más es cuestión que entre la carnada para que podamos tener nosotros las capturas. ¡Ella, maya, ella! Traen su caña de pescar, es una caña profesional. ¿Han organizado aquí algún evento deportivo que sea lo que es la pesca? Sí, ya. El año pasado se realizó un torneo. Estamos, desgraciadamente por la pandemia, limitados en ese sentido. Este, ves que tenemos que tener la sana distancia, lo que nos impide un poquito poder realizar ese tipo de eventos masivos. Así es, hermano, pues vale la pena. ¿Cuál es el horario idóneo para poder pescar, hermano? Pues mira, nosotros nos regimos por las mareas. Dependiendo de la marea, cuando está alto, ahorita están un poquito haciendo cambios de mareas y es cuando el robalo se acerca a comer. Así es, estamos hablando ahorita aproximadamente de las 7 de la noche. Ajá. ¿Es una hora propicia? Sí, aproximadamente ahorita se nos ha dado la pesca en este horario. ¡Ella, maya, ella! ¿Tu nombre? Harold. Harold. ¿Originario de? Acapulco. De Acapulco, Guerrero. ¿Vienes cada cuánto a Coyuca? Los fines de semana. Los fines de semana lo tomas como un deporte, como un negocio, como un hobby. Como un hobby. Bueno, es mi vicio, realmente es mi vicio. La pesca. La pesca. Pues bueno, ustedes también pueden venir a pescar, al igual que nuestro buen amigo, a Barra de Coyuca. Podemos ver que ahorita, pues bueno, hay un mar un poco picadón, turbia el agua, pero pues bueno, corres con buena suerte de poder pescar algo que pueda llevar el mar al paladar. Desde este hermoso lugar, yo soy Tico Mendoza y se les quiere mucho. ¡Ella, maya, ella! ¡A ver quién es el presidente de la República! ¡A ver quién es el presidente de la República!